Y culminó con éxito el Campeonato Apertura, la Asociación de Escuelas de Fútbol del Este, desarrollado en el Estadio Juan Carlos Barreto del Club Ciudad Nueva del Kilómetro 7, donde disputaron los equipos de la Serie Plata en la Categoría 2008, entre las Escuelas de Fútbol de Nacional de Presidente Franco, enfrentó al Centro de Formación San Lucas, donde en la primera final la Tricolor quitó la ventaja de imponerse 3 a 1, y con un empate iba detrás de la gloria. En el primer andar, Nacional generó el pase al medio, donde recepciona Nelson Romero, gira ante la marca, zafándose y en cara, transportando ese balón para poder meterse en el área y definir de esta manera, para poder anotar el 1 a 0 transitorio del equipo de Nacional, que volvió nuevamente a aparecer por derecha. Junto a Duarte, este cruza ese balón, la Zaga despeja y Mel Garejo le pega de primera, pero va sin precisiones. En un tiro de esquina, lanza en el área donde Nelson cabecea y sobre la línea despeja San Lucas, quitando ese balón de la zona de peligro. En otro andar, Bruno lanza ese balón en el área donde Nelson de media chilena dispara, pero sale fuera esa redonda. En el segundo tiempo, genera San Lucas junto a Moisés Morínigo, en cara ante la marca, quita el disparo que el portero pudo contener, para luego atrapar ese balón. En el avance de Nacional, desborda Bruno cruzando ese balón arriba y Nelson cabecea esforzándose al portero José para poder quitar al córner ese balón. En otra acción de la tricolor franqueño, aparece Mel Garejo ingresando en el área, dispara y otra vez el portero José Florentín desvía con los pies ese balón al córner. En otro andar, Nelson se asocia junto a Isaías Cano, quien trata de profundizar cruzando la redonda y otra vez Florentín desvía esa pelota. En la réplica de San Lucas, Fabricio Cardoso en cara del área toca y aparece Alejandro Vera con el remate que el portero desvía al córner. En otra chance de la tricolor, aparece Nelson con un gran remate que sale muy alto, culminando así con la victoria de Nacional de Presidente Franco, quien fue el flamante campeón de la serie plata de la categoría 2008 y en su campeón fue la escuela del centro de formación San Lucas. En la final de la categoría 2013, los dirigidos del profesor Rodrigo Figueredo de San José de Ciudad del Este enfrentó a la escuela de fútbol San Roque del kilómetro 9 Mondaí, dirigido por el profesor Evelio Mendoza. La ventaja en la primera pulseada de la final ganó San José 3 a 0, donde comenzó ganando un tiro de esquina al equipo de San José, donde Lucas Aveiro lanza en el área ese balón y de cabeza conecta a Luciano Heine para poder convertir y sorprender para el 1 a 0 del escorre para el equipo de San José de Ciudad del Este. Por la zona izquierda cargan en el área donde Sequel Cabrera dispara al arco y el porterito intenta controlar y se le escapa cruzando la línea de gol para establecer el segundo del equipo de San José. En el segundo tiempo San Roque, en el arriba junto a Jonathan Franco, se mete por derecha dejando atrás a su marcadores, donde cruza al medio, donde intentan el remate y en dos ocasiones y resecciona a Brian Marine para poder descontar para el conjunto de San Roque para el 1 a 2 del escorre. En un desborde por derecha aparece San José, cruzan, disparan y va por las manos del defensor cobrando la pena máxima al árbitro. El penal encargó Lucas Aveiro, remató y sentenció el triunfo para la consagración del equipo de San José, quien fue el flamante campeón del torneo de apertura de la Serie Plata, donde los chicos posaron con sus medallas y trofeos de campeón. El vicecampeón fue el equipo de San Roque del kilómetro 9 Mondaeu. En la final de la categoría 2012, animaron los chicos del Esteibi del profesor Catalán Ramos ante el deportivo San Juan del profesor Rodolfo Chiqui Duarte, quien llevó la ventaja del primer duelo ganado por 2 a 0 para San Juan y comenzó a mover el equipo del Esteibi. En un tiro de esquina para el Esteibi, lanzan en el área y de primera le pegó Santiago Veira, dispara y anota de esta manera y para el primero del partido para el equipo del Esteibi. En el segundo tiempo, en un tiro libre, disparó Bastián Villa Alta, donde vence la portería y anota para el empate del equipo del deportivo San Juan para el 1 a 1 del placar. En el avance del Esteibi, Avis Peralta ingresa en el área donde perfila el remate, cruza, pero el portero de San Juan sale controlando ese balón. San Juan genera arriba intentando el disparo que sale desviado por la saga del Esteibi al córner. Lauria Azul, de San Juan, desborda junto a Dilan Lugo, donde ingresa en el área, cruza y sus compañeros increíblemente no consiguieron empujar ese balón. En otra acción, otra vez Dilan toma el control del balón, donde limpia el camino y remata y va desviándose por el portero ese balón, culminando así con la paridad y en el global fue victoria del Esportivo San Juan, quien fue el flamante campeón de la categoría 2012 Plata, dirigido por el profesor Rodolfo Chiqui Duarte. Y los subcampeones también se llevaron su trofeo, el equipo del Esteibi que también posaron para la Cámara de la Red Deportiva. Y en la segunda final de la categoría 2011, los dirigidos del profe Rodrigo Figueredo, de San José, de Ciudad del Este, enfrentó a la escuela de fútbol San Roque del Kilómetro 9 Mondaí, dirigido por el profesor Evelio Mendoza. Empataron el primer duelo final sin goles y ahora iban detrás de la gloria, donde comenzó San Roque arrimando desde un tiro de esquina, lanza en el área y el portero de San José, Iván San Martín, desvía ese balón, donde luego va a interceptar ante el intento de San Roque, donde el defensor quita de su área ese balón. San Roque vuelve a generar y otra vez el portero San Martín controla esa redonda. En la réplica de San José cargan en la zona del área donde imprime. Una gran corrida el portero Nahuel Palacios, de San Roque, sale controlando de esta manera el esférico. En un tiro de esquina de San Roque, lanza en la zona del área donde aparece Matías Barbosa, baja ese balón para luego conectar el disparo y anotar de esta manera el 1-0 transitorio del equipo de San Roque del kilómetro 9 Munday. En el segundo tiempo San Roque intenta de nuevo, pero el portero San Martín pudo controlar esa redonda. En la réplica de San José aparece por derecha Isaias Torres, donde desprende el remate y el portero Nahuel Palacios atrapa ese balón. En la réplica de San Roque llega con una media chilena y el portero Iván San Martín se fuerza para poder despejar ese balón al córner. En un tiro penal para San Roque aparece la figura de su buen portero Iván San Martín para poder contener en dos tiempos ese balón. Culminando el compromiso con la victoria de San Roque, quien fue el flamante campeón de la Copa Plata de la categoría 2011 y el subcampeón fue San José de Ciudad del Este. En el quinto compromiso de la categoría 2010, San José venía con la ventaja del triunfo donde ganó 2-1 en el primer duelo ante el centro de formación San Lucas, donde fue San José que se insinuó en el área. Con Lucas Fretes que intenta penetrar en el área, dribla al marcador donde puntea y el arquero consigue atrapar ese balón. En otra carga de San José aparece Ángel David Almeida, por izquierda mete ese balón arriba para la corrida de Santiago Mendoza, quien gana la posición, se mete en el área y conecta el pase donde empuja a Alexis Benítez para poder abrir el placar de juego para el conjunto de San José para el 1-0 transitorio. San Lucas intenta un tiro libre que va muy alto. En el segundo tiempo, en una pelota de recuperación, Emanuel Portillo, quien encara la jugada transportando ese balón hasta el área, se mete entre los defensores y dispara desviando ese balón. Y en el rebote aparece Kevin Vera definiendo para el empate del centro de formación San Lucas. Para el 1-1 del score, San José llega por derecha donde cruzan Santiago Mendoza gira y dispara sin precisiones. San José volvió a insistir arriba y no pudo definir y ante la salida del portero llegó a desviar ese balón al córner, culminando este compromiso con la paridad y el resultado favoreció a San José, quien fue el flamante campeón de la categoría plata 2010. Y el subcampeón fue el equipo del centro de formación San Lucas. En la disputa de la categoría 2009, Nacional de Presidente Franco enfrentó al equipo de San Roque, quien fue el ganador de la primera puja y ahora iban detrás de la hazaña en buscar el título. Nacionales gana un tiro de esquina donde Franco Ortiz levanta en el área de esa redonda y aparece Marcos Godoy para poder empujar y abrirle el placar de juego para el equipo de Nacionales para el 1-0 transitorio. En otra acción de la tricolor, por derecha recepciona a Franco Ortiz y ante la marca se acomoda y dispara venciendo la portería para poder colocar el 2-0 del equipo de Nacional de Presidente Franco. En la réplica de San Roque genera Riva donde intenta el disparo y va por las manos del defensor y el árbitro cobra la pena máxima donde se encargó Oscar Núñez quien dispara y convierte el descuento para el equipo de San Roque para el 1-2 del escorre. En el segundo tiempo Nacional genera la contra donde mete en el área ese balón y sale el portero para cortar la acción de avance. El tricolor prospera en una jugada por derecha donde ingresa Joshua, este dispara y anota el 3-1 del equipo de Nacionales. Enforzó de esta manera la definición en los penales donde comenzó el equipo tricolor junto a Alan Benítez remata y anota el 1-0 de la trico. Para San Roque, Oscar Núñez remata y el portero le intuye desviando ese balón. Marcos Godoy ejecuta y va por el travesaño del arco ese remate. Alexander López anota el empate para el equipo de San Roque para el 1-1. Franco dispara y contiene el portero. Alexis Ramírez ejecuta y le intuye el arquero desviando esa redonda. Nacional dispara con Garallo y sale fuera ese balón. Edwin Arguello remata y convierte el 2-1 para San Roque. Franco Ortiz dispara e iguala para el tricolor con el 2-2. Caballero remata y otra vez el portero contiene esa redonda. Nico Castellano remata y desnivela el placar para el 3-2 para Nacional. Pedrito Bobadilla dispara y otra vez el arquero de Nacional. De esta manera da la consagración al equipo tricolor de presidente Franco quien fue el flamante campeón del torneo Apertura y los subcampeones fueron los chicos de San Roque del Kilómetro 9.